5 ¡Ay, chingas de su padre! ¡No me pade! ¡Súbase a la banqueta! ¡A ver! ¡A ver, hijo de su torre madre! ¡Súbeme a la banqueta! ¡Súbeme! ¡Súbase, cabrón! ¡Súbase, cabrón! ¡Órale! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? ¡Pero hay que ser pelotudo, cabellar! ¡Así la concha de tu madre! ¿Quién que lo fumaron? ¡Es un tarado mental! ¿Cómo vas a cabellar con la mano acá? ¡Romar el paraguayo y la concha de tu madre! ¡Para que te parió! ¡La puta que te parió! ¡La puta que me parió! ¡Dala, boludo! ¡Dala, pendejo pelotudo! ¡Dase la pereira, zorro de mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Siempre te faltan 5 pa'l piso! ¡Siempre te faltan 5 pa'l piso! ¡Dame la, por favor! ¡Te lo pido, termina una jugadita! ¡Una, una, 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 una! ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 De protecting. ¡No! 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 y me espera a la verga, es que cuidas aquí, es que me espera a la verga, soy hermano de la guerra culeras, pinches viejas muertas, de hambre culeras, buscan botes para oivir culeras, vámonos a la verga de aquí, vámonos a la verga, tú me digas lo que quieras, tu pinche madre, tú también, chingas a tu madre, tú también, aquí cuido, aquí cuido, aquí cuido, aquí cuido, aquí cuido, aquí cuido, oiga tu pinche madre, esos son mis botes míos, pues los quiero para que vengan las pinches muertas de hambre aquí, yo no llevo ni uno, vete a la verga, vete a chingar a tu madre, tú, es que estoy aquí en mi casa yo, ya acabaste, ya chingar a tu madre, aquí estoy adentro, y nomás déjame, termino de grabar, graba lo que quieras, mira, grabame la verga, estoy grabando, estoy grabando, chingas a tu madre, no te vayas a infartar, ten cuidado, chingas a tu madre, yo soy rico, millonario, culero, no como puertos de hambre como ustedes, no, yo no llevo nada, yo no te robé nada, chingas a tu madre, chingas a tu madre, ok, chingas a tu madre, chingas a tu madre, uno, y no, gracias a usted pinche vieja y ridícula, te chingando la madre, ya, ya, otra vez, pues estás de chinguichinde, hombre, si quieres chingarle así algo, ni la pelo, chingada, eso dice, desde que me estuviste chingando, cabrón, yo ni siquiera me muevo, pinche, está huevo, mi pinche culo está chiquito, y si quiero ir cómodo pago toda la pinche camioneta, pues no paga nada, por eso vine aquí, aguanta, no paga nada, no te chingando la madre, no, no le quiero faltar más el respeto, señora, más, ya cállese el pinche chico, parece verdulera, ¿y usted qué parece? Ay, hija de puta madre, qué bien chingada la madre, ¿estás diabética? Diabética, pendeja, pues qué cree que estoy bien truda con usted, o qué, ¿por eso se puso así? Pendeja, porque yo hago ejercicio, no estoy a pinche, por eso le dio la diabetes, por esta madre, diabetes, pinche vieja, maradona, ahora ya sabe hasta mi vida, la pendeja está, sí, ya lo veo, chingando a su madre, ya, te chingándose la pobreza, es teja, es teja, es teja, es teja, es teja, es un público, pues usted, que casi, ya me conecta aquí a Nesta, sabe de, pero tú vives aquí, pendejo, pero a toda madre, mi casa es pendeja, no aquí, no, sí, ajá, pero en esa, guacolos, además, en ese día tengo de trabajar, pendeja, yo tampoco trabajo, pendejo, si, vieja, re cachona, ¿tú pa qué chingada sube aquí? Pues para que veas, me doy mis vistitos también, de ver gente como tú, hija de toda su puta madre, no le pongo un pinche madrase, porque es usted vieja, ponmelo, pendeja, andale, no se lo pongo, porque es vieja, no se lo pongo, porque es vieja, no se lo pongo a la policía, habla el celular, habla la tu chingada madre, que, háblala tu chingada madre, cabrón, ahorita, háblala tu chingada madre, y bájate a Checo luego, y bájate ahora del juez, ay, muy machito, que te ensillen, cabrón, ay, ay, a mi la policía, por favor, que siguen a ese señor, se llega a tu pato, pendejo, pendejo, Ahora muchachos!